Jonathan Montenegro es un conocido actor, modelo y cantante venezolano. Ha participado en el mundo del espectáculo desde pequeño, incluido el popular Grupo Menudo. Jonathan es uno de los pocos artistas venezolanos que ha permanecido en el mundo del espectáculo, durante sus distintas etapas, infantil, juvenil y adulta. No solamente como actor de televisión, sino también como actor de teatro, de cine y como cantante.